¡Bravo! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Efecto de pesado! ¡Uh! ¡Me encantó! ¡Oh! ¿Qué es esto? Dice... Eh... ¿Otra canción? No, no tiene que ver con anime. A ver... Ya me pasó un poco el calor. En fin. Les cuento que ahora la canción Kepa es también de Kill la Kill. Se llama Before My Body Is Dry. Y es... Esta. Y aquí necesito que en todas sus palmas a ver. Los quiero escuchar todos. ¡Más fuerte! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Allá también! ¡Más! ¡Más, más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡B resource! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!